La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, a través de su representante en Cancún, Adrián López Sánchez, desmintió las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Confederación actúa como sector de un partido político. La Confederación Patronal de la República Mexicana desmiente las falsas y maliciosas declaraciones vertidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la COPARMEX actúa como sector de un partido político. Aseguró que en sus 90 años el organismo empresarial nunca ha estado a favor de la emisión de facturas falsas, como lo señaló el mandatario nacional. En nuestros 90 años de fundación, COPARMEX ha impulsado la democracia liberal, mercado de la legalidad, así como la responsabilidad social, ha ejercitando y promoviendo siempre la libertad y la participación activa de toda la ciudadanía. De igual forma, rechaza rotundamente la falsa y temeraria afirmación del presidente de la República que imputó a la COPARMEX de ser complaciente o estar a favor de las empresas que emiten facturas falsas. Nuestra oposición a las empresas factureras ha quedado fehacientemente acreditada en posicionamientos públicos y ratificada en diversos foros donde se ha reiterado la relevancia de la erradicación por dañar a las finanzas públicas. Integrantes de la COPARMEX hicieron un llamado al presidente López Obrador a dejar de lado actitudes polarizantes, lo que frena la confianza empresarial que a su vez frena la inversión y el crecimiento. Hacemos un llamado al presidente para abstenerse de mentir de forma sistemática, observar una conducta tolerante propia de un jefe de las instituciones nacionales y dejar de lado actitudes polarizantes que hoy son la principal causa de pérdida de confianza empresarial que está afectando la inversión y el crecimiento. López Sánchez señaló que toda la historia de la COPARMEX se ha caracterizado por ser una institución libre e independiente y nunca han sido, ni son ahora, opositores fundamentalistas a las posturas de los gobiernos mexicanos. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias. 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 Gracias.